¿Por qué se produce este paro y por qué el quiebre de las relaciones con la dirección de presupuesto? A ver, este paro se produce porque precisamente la dirección de presupuesto es la que quiebra la mesa. Desconozco las razones, la única razón que nos dieron desde el Ministerio de Justicia era que rompía la mesa porque se iba a poner a negociar con la ANEFI y después de que negociara con la ANEFI iba a negociar con el registro civil. ¿Y por qué se produce esa diferenciación en la negociación y qué es lo que ustedes estaban demandando principalmente que se produce finalmente esta diferencia de opinión tan grande? Nosotros no estábamos demandando nada, nosotros estábamos reclamando un ofrecimiento que nos hicieron desde la autoridad de justicia a los trabajadores del registro civil. Aquí yo tengo dos documentos, dos documentos que confeccionó la dirección del servicio que nos fueron redactados por los funcionarios donde se nos están ofreciendo algún incentivo porque este estudio refleja que se hizo un estudio de brecha remuneracional donde de 22 servicios nosotros estamos en el lugar 20. Mucha gente dice, viven pidiendo mejoras. Recordemos que desde el año 69 los funcionarios del registro civil no tenían mejoras y en el 2013 cuando salimos a la calle tuvimos una mejora. Pero desde el año 69 eso nos hace estar en el lugar 20 respecto a las remuneraciones de los otros servicios públicos. La DIPRES por supuesto está en primer lugar. Nelly, estamos en vivo para la televisión preguntarle ahora también un poco porque uno tiene que ver con, ustedes siempre se mencionan acuerdos no cumplidos incluso desde el año pasado en conversaciones con el ex ministro en aquel entonces Gómez de Justicia y también con ahora la dirección de presupuestos. Si nos puede explicar bien de qué se trata esto, por favor. Este es un incentivo, un incentivo, un bono que nos ofreció el ministro Gómez y donde nos dice de que va a premiar a los funcionarios del registro civil. Insisto, porque estamos en una brecha remuneracional en el lugar 20 de 22 servicios públicos. Entonces dice, ¿cómo logramos equiparar los sueldos? Y este viene un ofrecimiento desde el ministerio. Nosotros acudimos a las citaciones que nos hicieron desde el ministerio de justicia y desde ahí se empezó a trabajar. Pero estos documentos fueron redactados por el servicio, fueron redactados por el ministerio de justicia, donde se le ofreció a los funcionarios. Ahora, por ejemplo, en la última reunión que tuvimos con el director de presupuestos, don Jorge Rodríguez, cuando hablamos de un bono con una falta de respeto increíble hacia los funcionarios públicos, dice, bueno, nosotros entregamos bonos, porque estábamos reclamando, porque entregaban bonos a otros servicios y acá no. Dijo, nosotros entregamos bonos un poco para evitar la corrupción. Yo cuento que esa presentación de un personero de gobierno es impresentable. ¿En qué pie está la negociación? ¿En punto muerto? No, en punto muerto la DIPRE cerró la mesa. Y por eso nosotros nos mantenemos en paro hoy día. ¿Y cuál es el gesto que están esperando? El paro es indefinido contra el Rey Díaz. ¿Qué pasa con las atenciones? Para poder contarle a la gente ya... A ver, nosotros tenemos atención de turnos humanitarios en todas las oficinas. Hacemos una excepción y se ha malinterpretado en los medios lo de Coquimbo. Nosotros en Coquimbo no vamos a tener abiertas las oficinas, van a estar cerradas. Lo que sí dijimos, que ningún damnificado iba a partir sin tener una atención. Nosotros hasta el viernes teníamos el 90% de los damnificados que estaban catastrados con documentos. Nos faltaba un 10% que ayer se cumplió. Pero si quedara algún damnificado, lo vamos a atender. Eso es lo que dijimos. ¿Qué pasa con las oficinas? En las oficinas, por ejemplo, de Santiago se hablaba también de una especie de turno humanitario. ¿En qué consiste eso? Nosotros tenemos un turno humanitario. A ver, si yo le digo qué es lo que vamos a atender, nosotros son montones de productos que entregamos. Entonces la gente generalmente lo focaliza en el pasaporte y en la cédula. Pero nosotros dijimos, si alguien necesita una cédula para cobrar una pensión, como siempre lo hemos hecho, se va a atender un certificado de antecedente para una persona que va a buscar trabajo, lo va a tener. Entonces, dentro de todos los productos que entrega el registro civil, lo que amerite una urgencia, lo va a tener. De las atenciones diarias que ustedes hacen, ¿cuánto van a alcanzar a atender el 1 de octubre su vende precio? ¿Qué va a pasar con eso? Se le consulta por el alza de los precios del pasaporte. ¿Por qué? Porque 89.660 cuesta un pasaporte. De esos 89.660, 7.480 van al Estado. Los 81.000 y fracción van a una empresa. O sea, el registro civil está quedando en la bancarrota porque todos los recursos del registro civil se van a la paga del pasaporte de una empresa privada. ¿Nelly se habló del monto de este bono que sí les iban a traer a ustedes? No, nosotros no tenemos monto respecto al bono. Pero si nosotros hemos pagado este año nada más 35.000 millones a la empresa por solo el subsidio, 35.000 millones de pesos y van sumando más de 70.000 millones de pesos, nosotros, créanme, que no estamos pidiendo ni siquiera el 1% de eso. ¿Qué se le puede decir a la gente? Entonces, que de todas maneras se tenga que hacer un trámite que ellos consideren que es urgente, que de todas maneras acude a la oficina. A ver, nosotros primero lamentamos lo que... O sea, nosotros estamos aquí porque nos pusieron aquí. O sea, nosotros estábamos en conversaciones y el jueves en la noche la dirección de presupuestos nos manda a decir que quebró la mesa. Nosotros no hemos quebrado nunca la mesa y nunca lo vamos a hacer. Es la autoridad de gobierno que en este momento quebró la mesa. Lamentamos los inconvenientes. Vamos a atender dentro de lo posible a las personas que podamos atender. ¿Cuántos estiman más o menos que serían las cantidades de personas que quedarían sin atención? ¿Qué servicios son los que sí o sí no se van a prestar? Bueno, posesión efectiva, vehículos, los matrimonios concertados sí se van a hacer, inscripciones de nacimiento, inscripciones de defunción. O sea, nosotros tenemos un sinfín de productos que se entregan. Nosotros lo canalizamos generalmente en la sede de la identidad y en el certificado de antecedente de una manera menor si el certificado de antecedente. ¿Y la estimación, por ejemplo, de los tiempos de demora? Que pueda postergarlo, que lo haga. Que lo postergue, correcto. Que lo postergue. Lo más probable es que no va a ser atendido. Correcto. ¿Y la estimación de la demora que pueda tener la gente? A ver, nosotros no nos hacemos responsables del agendamiento de los pasaportes. O sea, no lo hacemos nosotros los funcionarios. Aquí cada región, para eso nosotros no es un turno humanitario. Porque recuerde usted que la solicitud de pasaporte y sede de identidad agendada no son de las personas. Perfecto. ¿De qué debe suceder para que se termine finalmente el conflicto? Que nos llamen a la mesa y que cumplan con lo que nos ofrecieron. ¿Tiene que ser la propia ministra de Justicia? Yo creo que la ministra de Justicia ha puesto todo de su parte. Aquí algunos periodistas la acusan hasta de que se pone al lado de los trabajadores. O sea, en este momento que una autoridad se ponga al lado de los trabajadores parece que es un pecado. Nosotros estamos esperando una señal de la dirección de presupuesto. Muchas gracias. Ahí entonces escuchamos las palabras de Nelly Díaz, la directora, la presidenta de los funcionarios de acá del registro civil, un llamado a que si no es urgente no se acerque hasta las oficinas porque hoy día va a ser muy complicada la atención. Se estima en largos tiempos de espera y ya lo decía ella, va a haber un turno humanitario para atender las urgencias y las cosas que sean necesarias, como por ejemplo lo conversábamos en el tema de los carnés para cobrar las pensiones. Pero que sin embargo, si puede postergar el trámite, lo haga, sobre todo el tema de los pasaportes porque las agendas y las horas fijadas, por ejemplo, a través de internet no son inscritas por los funcionarios del registro civil. Y lo último, en el caso de los matrimonios que ya estaban fijados para hoy, también se van a concretar, sin embargo no se van a seguir entregando horas durante el día, Paola. Los que se iban a casar, se casan, pero no se siguen entregando horas. Y también atención con lo de Coquimbo, no es que vayan a estar las oficinas abiertas en esa región, sino más bien que se va a atender a todos los damnificados que necesiten documentos o algo por el estilo. Muchas gracias, Sinte. Permanecemos en contacto. Quizás se va a empezar a llenar de gente. Yo no sé si mucha gente estaba al tanto de esta movilización, de este paro. Y que por lo tanto, si es que no saben, podrían empezar a llegar pronto. Veremos qué pasa. Tú nos llamas por cualquier novedad.